El llamado de quédate en casa por la pandemia generó un incremento en la cantidad de basura que recolectó la Municipalidad de Pérez Celedón en el Cantón el año pasado. Según datos de la Oficina de Promoción y Divulgación Ambiental, este incremento fue de un 3.5%. Veamos los datos. En el año 2019 se recolectaron 11.324 toneladas de basura, mientras que en el 2020 incrementó a 11.722, es decir, hubo un aumento de 398 toneladas. Gestión ambiental no paró en todo lo que fue el 2020, tuvo un aumento muy pequeño, si lo vemos así, con relación al año 2019. Vamos a ver por qué, porque esto es una reacción de algo que estuvo sucediendo diferente. Tuvimos más personas en las casas, las personas les dio por acomodar, por comer más y todo el asunto, entonces sí se generó más residuos sólidos que tuvimos que tramitar. Tuvimos cosas diferentes, hubo que hacer campañas de dengue y todo eso, entonces también se generó un poquito más que hubo que darle tratamiento a esos residuos. En el municipio los diferentes servicios continuaron y por medio de las diferentes campañas en los distritos para recoger material reciclable como cartón y vidrio. Así estuvieron los datos en cuanto a orgánico. 2019, 2.631 toneladas y el 2020 bajó a 2.494, es decir, una disminución de 137 toneladas. En el caso del reciclaje también hubo una baja. El 2019 se recolectaron 881 toneladas y el 2020, 714, es decir, una disminución de 167 toneladas. Nuestro material, todo nuestro servicio siempre siguió dándose el reciclaje, el orgánico y en esto sí tuvo un gran aumento. Vamos a ver, ¿por qué? Porque incorporamos lo que fueron las campañas de reciclaje a nivel rural. Entonces, con esto generamos que solamente en materia de reciclaje, en vidrio, vidrio, se recogieron más de 32 toneladas de vidrio a nivel cantón, ¿verdad? Contando y contemplando todo lo que ya se estaba recolectando en los barrios. Y aparte de eso, con lo que es materia de reciclaje normal, cartón y todo eso, también se recolectaron 9 toneladas a nivel cantón, a nivel rural. Esto hizo que se aumentara más la recuperación, aunque tenemos unos números diferentes, ¿verdad? Aumentamos un 1% en reciclaje, pero aumentamos un 2% en residuos normales, que no aprovechables, que se tuvieron que tratar. En el caso de la basura, se traslada a un relleno sanitario fuera del cantón, mientras que en el caso del material reciclable, se está procesando con una empresa y lo orgánico se está aprovechando en la elaboración de abono orgánico. Sí se está procesando, se le está dando una disposición final en los centros de acopio donde los están tratando, se los están llevando, tanto lo que es el vidrio, se los está llevando la empresa Vicesa, que es la empresa que es la que procesa el vidrio en Costa Rica y todo lo que es el reciclaje, cartón, aluminio, también se está procesando. ¿Y el orgánico también? El orgánico que sabemos que sí manejamos por lo menos en números aproximados 200 toneladas de orgánico mensuales, que es lo que procesamos en la planta de transferencia donde hacemos el abono orgánico, que no es un abono, sino es un recuperador. ¿Por qué es un recuperador? Porque le damos un soporte a la tierra normal para poder que esté más nutrida para sembrar y aprovecharlo más. En la municipalidad de Pérez Celedón están trabajando de lleno y manteniendo los servicios con continuidad.